No estamos bien, son tiempos malos, la voz del viento no se dice algo raro, ya no me quieres, mierda aquí, a México, a donde antes yo creer, regresaré a México un día, regresaré a donde nací, un día regresaré. Dame un beso y una mentira, pásame un trago que ya no tengo vida, perdí mi casa, perdí mi amor, no tengo más, solo un corazón herido, regresaré a México un día, regresaré, regresaré a donde nací, un día regresaré. Regresaré a México un día, regresaré a donde nací, un día regresaré. Regresaré a donde nací, un día regresaré.